Estamos en vivo desde la ciudad de Corrientes en esta linda siesta tarde y ya estoy con nuestra profe de yoga, Mariela Hidalgo del Espacio Mangala. ¿Cómo estás Mariela? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien y vos? Muy bien. Con mucha energía. Tratando de manejar la energía. Tratando de manejar la energía porque estuviste una noche en el gran concierto, en el gran recital de Coldplay. Sí, sí, la representante de María del Lirio. ¿No es la representante? ¡Ay, qué ganas de haberte acompañado! ¡Qué lindo! Hermoso, hermoso. Bueno, cuéntame la experiencia. Bueno, más allá de ser una banda de música que es muy famosa, ellos están hace mucho haciendo música y tienen muchos hits que todos conocemos. Realmente, ¿no? Sí. Tienen muchísimos hits. Muchísimos, muchísimos y una música muy linda, digamos, muy interesante. Sí. Este año, ellos en su gira se propusieron ser un poco más conscientes y más ambientales. Bien. Entonces, aparte, digamos, del show, lo que decía Chris Martin, el cantante, era poder demostrar al mundo de que se puede hacer una gira, de que se puede hacer un negocio, como decía él. Negocio en el sentido de que, bueno, es su trabajo y la retribución de lo que están haciendo sin lastimar o sin dañar a la madre tierra. Claro. Entonces, eso es lo que ellos quieren demostrar con esta gira. ¡Qué bueno! Que todo puede ser sustentable, que todo puede ser reutilizable. Y que se puede justamente cambiar, ¿no? Exactamente. Hay ciertas conductas o ciertas formas de hacer las cosas. Porque uno diría, bueno, un recital de música, ¿y en qué afecta? Claro. O, ¿qué se puede modificar para lograr un beneficio en pos del medio ambiente, ¿no? Exactamente. Todavía creo que no somos tan conscientes de cada movimiento. No, del impacto que generamos, digamos. Y, bueno, lo que ellos pedían era que cada acción que nosotros, los que vayamos al concierto, tengamos, sea consciente y ecológica. ¡Qué bueno! Entonces, por ahí, cómo llegar al recital, y ellos te marcaban en una app que tenías que bajarte, los puntos y las formas de llegar más sencillas, digamos. De, por ejemplo, o ir en un medio de transporte. Ir en un medio de transporte que no genere carbono, poder llegar con las bicis ecológicas que hay en Buenos Aires, puedes llegar en tren, en subte. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, cada uno se iba manejando, obviamente. Sí, de hecho, bueno, estas imágenes son tuyas. Son mías, son mías. Bueno, de hecho, esas pulseritas, ay, que tanto nos encantan, porque en un momento, ¡tah!, se prenden, ¿no? Sí, se prenden al ritmo de la música. Sí. Y, bueno, cuando vas cantando y cada música tiene un color, lo que ellos tienen es una visión que creo que es muy interesante de ver. Que el show, que sea luminoso, que sea colorido, que te mueva emocionalmente, digamos. Mirá, vos, ¿te muevas emocionalmente? ¿Cómo que lo viviste? La verdad que es un show hermoso que te moviliza mucho las emociones, porque, bueno, yo soy fanática, digamos. Claro. Pero a mí, obviamente, estaba súper movilizada, pero había chicos, me sorprendió ver tantas generaciones de gente, veía gente mucho más grande que yo. Sí. Y chicos muy adolescentes, entonces se me hacía que había como tres generaciones dentro del estadio. Mirá, vos, como una fusión de edades, ¿no? Exactamente. Qué maravilla. Y todos, bueno, cantando al unísono y bailando y sintiendo la energía. Decíamos que esas pulseritas se devuelven a la salida para que vuelvan a ser utilizadas en un siguiente show. Sí, el desapego, practicar el desapego, porque todos querían llevarse la pulserita a su casa. Y bueno, pedían que por favor devuelvan, porque la idea justamente del show era que todo sea reutilizable, renovable. Te daban agua potable dentro del show. Para que puedas tomar agua. Vos podías llevar tu botellita de agua y cargar ahí. Ajá, mira. Había pisos cinéticos en donde vos ibas saltando y ellos iban recargando la energía para el próximo show. Porque toda la energía que se utiliza, las pantallas, en el sonido generado propiamente por el movimiento. Sí, por el movimiento y la energía cinética. De la energía que se genera ahí mismo. Exactamente. Imagínate, o sea, no ocupan energía externa. Exactamente. Eso es maravilloso. Y también me contaste que había unas bicicletas. Había unas bicicletas también. Bueno, aparte de los pisos cinéticos, había unas bicicletas. Y siempre en momentos previos al show, había como varios juegos que se iban haciendo como para que la gente se vaya divirtiendo y no sea tan larga la espera. Entonces pedían voluntarios para que vayan a las bicis y haciendo rodar en una música que ponían, iban cargando también, recargando la energía del show. Todo muy interesante, muy interactivo. Todo pensado, ¿no? O sea... Todo muy pensado. Yo creo que la verdad estuvieron en todo. Aquí tienen como una máscara. Tienen una máscara. Porque también, eso, para hablar de la música, en este nuevo álbum, que se llama Música de las Esferas, hablan sobre todo lo que tiene que ver con seres que no son de este planeta. Ah, mirá. Seres alienígenas. Entonces, bueno, el lema de este show era que todos somos alienígenas en alguna parte. En algún momento. Como decir que somos un poco extraños del mundo que nos rodea, digamos. Mirá vos. Así que sí. También, bueno, está por cada entrada vendida. Exacto. Se planta un árbol. Sí, sí. ¿Y eso dónde, Mariela? ¿Acá en Argentina? No, no. En los bosques nativos de Perú. Mirá, qué bien. También la central, los tickets, creo que era de un papel reciclable. Sí, sí. Me encanta. Todo tiene mucha conciencia ecológica. Y sí, la verdad que independientemente de todo, la conciencia ecológica y todo lo que se genera, digamos, la energía que se mueve en el show, hablando energéticamente, ¿no? Claro. Es como que te llena, es como que somos una pila recargable y vinimos llenos de energía, llenos de ganas de disfrutar. En un momento pidió el Chris que por una música no usemos los celulares, no grabemos, no nada, saquemos fotos ni nada, que guardemos todos los celulares y que ellos iban a tocar una música. Sí. Y esa música quería que sintamos la energía que se estaba manejando en ese lugar. ¿Y qué música era? Fue la de la anterior a esta, que ahí no me acuerdo. ¿Viva la vida? No, no, no. Fue una partecita de Full Sky. Ah. Star Full Sky. Ok. Fue una partecita de esa. Como la última parte, más o menos. Qué maravilla. Tuve una experiencia, ¿no? Sí, una experiencia hermosa, hermosa, muy linda. Lo viviré en la próxima edición porque ya no saqué las entradas. Sí, había que sacar con tiempo, había que organizarse. Sí, sí, sí. ¿Vos te fuiste a la segunda noche? No, a la primera. La primera noche. O sea, quiere decir que se abrió la venta y vos compraste. Exacto. ¿Viste cuando están todos así esperando? Yo creo que, mirá, acá hay que aplicar. Yo creo que uno tiene que aplicar todo lo que uno profesa. A ver, sí. ¿Sí o no? Sí. Porque es muy fácil ser espiritual, pero no practicar la espiritualidad. Sí. Entonces, si yo me paso hablando de que hay que co-crear la vida que uno quiere, entonces me parece que hay que poner en práctica también lo que uno dice, digamos. Ok. Chiquitito cuento, ese día de la compra de las entradas, yo no estaba muy segura de ir al show, porque, viste, bueno, de acá un año, decía, yo qué sé yo qué iba a pasar. Claro, de poder ese día. Exacto, ¿viste? Entonces, bueno, y una amiga, que bueno, que todos conocen acá, que es Marga, me insistió, me insistió, le mando un beso, un abrazo, me insistió, que fue con ella en la que fui, me insistió, me dijo, compremos, 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 sí. Bueno, a las 10 se abría una fila virtual que se abre para que vos compres las entradas. Sí. Generalmente, por lo que me han contado, la gente espera entre una hora, dos horas y hasta cinco o seis horas para entrar a la fila virtual y poder comprar. Claro. Esto que voy a contar no es mentira, yo entré, abrí la página para entrar y en dos minutos entré en la fila virtual. Mirá. Y compré mi entrada. Mirá vos. Y fue increíble porque encima cuando compro mi entrada, hablo con Marga y le pregunto si ellos habían podido comprar sus entradas y me dijeron que no, que ellas estaban hace tres horas esperando en la fila virtual. Y entonces le dije que tenía que ser, que tenía que ser y que cuando tenés que estar en ese lugar, por algún motivo, todos los caminos se abren. Confiar, ¿no? Exacto. Exacto. Confiar y soltar. Soltar la expectativa porque yo la verdad que entré sin ninguna expectativa de comprar. La primera, porque al principio la parte era una sola noche. Sí, exacto. Y después si fueran listo, agregando, 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 de acuerdo y debido a la demanda que comenzó a ver. Sí, sí, sí. Así que yo creo totalmente en que el universo siempre te pone en el lugar en que tenés que estar. Bien. Así que bueno, fue una hermosa... Y que el universo va conspirando, ¿no? Que todas esas cosas se van. Exacto, exacto. Vayan en alma. Exacto. Bueno, me encantó. Me encantó. No sé ni de qué íbamos a hablar, pero me encantó este tema. No, porque justo nos pusimos a hablar y bueno, yo le dije, bueno, a la representante, María Lina. Pero sí. Y aparte me parece también válido porque me gusta mucho y que aprendamos la conciencia que ellas tienen, ¿no? Claro. Como banda de música. Claro. Y aparte también si la gente se pone a escuchar las letras, porque también es muy importante ver lo que dicen, como la palabra hablada. Sus letras hablan de que tenemos un gran poder adentro, de que somos una humanidad que si se conecta con la energía del amor puede lograr grandes cosas. O sea, si vos realmente leés las letras, son letras muy, muy importantes y que te hablan de temas que por ahí uno no va confiando, pero que es lo que somos, digamos, básicamente. Totalmente en definitiva es lo que somos. Y hoy vamos a hablar de la glándula... Timo. Timo. Exactamente. ¿Esta sería? Esta, exactamente, la que está en el centro, medio cerca del esternón. Ajá. Que justamente le decía a Gaby que en el show se sentía muchísimo la frecuencia, porque ellos trabajan con frecuencias, se sentía muchísimo la apertura del pecho. Se sentía como mucho golpeteito en la zona del pecho. Como para movilizar esas emociones que estaban ahí como estancadas, digamos, ¿viste? Y bueno, la cantidad de gente mandando tanta buena onda, imagínate, era como una explosión del timo. Estuvimos todos ahí en el concierto. Pero en sí, esta glándula es muy importante activarla porque nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y como beneficio tenés que podés reducir la cantidad de resfriados o de gripe que podés tener en el año. Ah, mira. Y justo ahora que hay muchísimos casos de gripe, de resfrío, de gripe fuerte, esa gripe que es difícil de curar. Por el cambio ocasional. Exacto. Aparte, muy variado, muy variante, mejor dicho, el clima, ¿no? Exactamente. Son unos ejercicios muy fáciles y sencillos que incluso los puedo hacer ahora sin que pongamos el videíto porque son re fáciles. Bueno, a ver cómo, ¿cuál es? Siempre primero conectarse con la respiración. Entonces llevamos una mano hacia el pecho y la otra hacia la panza. Mano izquierda hacia el pecho, mano derecha hacia la panza. Y ahí respiramos primero, ¿sí? Sintiendo la respiración. Luego con el dedo índice y el dedo medio damos pequeños golpecitos en el pecho. ¿Sí? Haciendo círculos, golpeando de un lado al otro. Y por último, lo que hacemos es frotar las manos y darle calor al timo. Cinco veces hay que hacer esto. ¿Sí? Cinco veces me froto las manos y le doy calor. Y con eso tu glándula timo se activa. ¿Sí? Se empieza a generar sus funciones. ¿Sí? Siempre es recomendable hacerlo a la mañana temprano y también a la noche. Esos son los dos horarios donde puedes trabajar la activación del timo. Ok. ¿Y como beneficio? ¿Cortito, cortito y...? ¿Cortito? Cortito porque son golpecitos para poder decir, bueno, despertate que hay que trabajar. Hay que estar... Hay que trabajar. Entrar en... Bueno, como para hacerlo entonces, un ratito de mañana, un ratito antes de dormir. Claro, incluso es muy beneficioso porque también te ayuda a desbloquear lo que es el chakra del corazón. A veces la gente que está muy triste, que tiene mucha angustia, un ejercicio muy beneficioso es activar el timo para generarle alegría, para llevarle alegría a la persona. Cuando uno está triste, deprimido, ¿qué haces? En coroas, empieza a cerrar. Entonces, bueno, al abrir el timo empezamos a abrir el pecho, a estirar la espalda, a conectarnos más con la alegría y con la energía vital. Y de cierre ponemos una música de golpe. Porque viste que siempre son bastante pumpa de arriba. Incluso dicen que Viva la Vida tiene un acorde que según estudios psicológicos que se le han hecho a la música, es la mejor música para empezar el día, por los acordes que tiene. Mirá. Así que si ahora busca por ahí en la producción el videíto de Viva la Vida para que la gente sepa Gualé y lo ponen en... Lo vamos a poner ahora en algún momento. Bueno, me encantó. Entonces, acá, esta es la glándula. Esta es la glándula. Sí, acá viene en el esternón. O sea, acá tenemos el esternón. El esternón. Ya se nos hunde. Claro, ya se nos hunde. Y un poquito más arriba, como que es esa parte que parece que saliera para adelante, ¿no? Exactamente. Ok. Y así los circulitos. Circulitos. Y después calientes. Coloco. Y las manos. Así. Y primero, así. La respiración. Es un ejercicio simplemente para conectar con el ejercicio que vas a hacer. Para estar en un eje, digamos. Ok. Bueno. Siempre hacemos una toma de conciencia antes de hacer un ejercicio. Porque si no, es como que... Claro. De la nada, comentar. Y no, conectar. Bueno, genial. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, yo sé, ya no estoy perdida porque desde que vine... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estamos en Junín 614 y en nuestro Instagram que es mangalam.espacio.holístico. Nos quedan dos meses de clases, noviembre, diciembre, los dos últimos meses de clases. Porque enero nos tomamos vacaciones. Enero para descansar. Así que muy importante esa aclaración. Está buena también esta época comenzar, aunque sean estos dos meses, las clases de yoga. Porque es un mes donde en algún momento, aunque sea, necesitamos... Sí. Gracias. Gracias. Gracias.